Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar, que llenes nuestras vidas de amor y de amistad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor es el siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, saludemos a quienes están a su alrededor. Ofrecemos la Santa Misa a Dios por los deseos e intenciones que tengamos en nuestros corazones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Con ese mismo silencio delante de nuestro Padre Dios, reconociendo nuestras culpas, imploremos su misericordia y su paz para nuestras almas. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Pidamos perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. La liturgia nos pide celebrar la Santa Misa para pedir por los encarcelados. Dios omnipotente y misericordioso, el único que ve los secretos de los corazones, que reconocen al justo, que reconoces al justo y puedes justificar al culpable. Dios Padre, escucha nuestros ruegos por tus siervos encarcelados y concede que por su paciencia y esperanza hayan alivio en su aflicción y sin ningún obstáculo puedan volver pronto a su vida cotidiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, sentados. Del Libro de la Sabiduría Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piense bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa eternamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena de toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, tú la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí está tu mano. También allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Cantad al Señor. Aleluya. Aleluya. Cantad al Señor. Aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Cantad al Señor. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan, pues, cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, Aumentanos la fe. El Señor les contestó, Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienten su momentito, hijos. Dice que la sabiduría, el libro de la sabiduría, después de haber escuchado la primera lectura, la sabiduría de Dios la encuentra todo aquel que la busca. Dice que el perverso pone a prueba a Dios, pero el mismo queda en ridículo. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios, como escuchábamos ayer, es transparente. La sabiduría de Dios nunca confunde, todo lo clarifica. Lo va clarificando y lo va llevando precisamente para poder conocer, que podamos conocer la verdad. Al escuchar este pasaje del Evangelio, Cristo Jesús está hablando con sus discípulos, y les dice, cuidad, que es difícil, pues, siempre habrá tentaciones de pecado, siempre. Pero hay que entender una cosa. No es lo mismo tener tentaciones que caer en el pecado. Miren, las tentaciones no son pecado. El pecado es caer en esas tentaciones, es decir, cometer el pecado. Puede haber muchas tentaciones, pueden bombardear las tentaciones, sí. Pero mientras no caiga el hombre, ese no es pecado. Mientras no caiga, no es pecado. Es pecado cuando lo comete. La tentación le tienta y cae, ese es el pecado. Por eso Cristo está hablando, que es difícil, pero dice, cuidado con aquel que provoca, promueve el pecado, y que hace daño a la gente sencilla, que echa a perder a la gente sencilla. ¿Por qué? Porque lo que trasciende es el daño que vendrá para aquella persona. A una persona que se le provoca un pecado, que se le hace daño, se le está tentando para que vuelva, que busque nuevamente esa tentación. Entonces, cuando ya cometió pecado la persona, se comete pecado con alguna persona, se le promueve a la tentación, y la persona lo que va a hacer es volver a repetir aquello. Por eso entonces, cuando dice la gente sencilla, la gente que, pues no tiene esa maldad, pero el que le provoca la maldad, cuidado con aquel que haga daño a la gente sencilla. Cuidado con aquel que sea promotor del pecado, y echa a perder a las personas. Porque esas personas quedan tan marcados, que lo van a repetir. Y lo van a seguir repitiendo. Y el problema es que se hace la cadenita, de poder seguir cometiéndolo, y arrasando a otros, y a otros, y así el pecado se va promoviendo. ¿Puede cambiar una persona? Claro. ¿Y qué hay que hacer? Por eso cuando los discípulos le dijeron a Cristo, aumentanos la fe. Entonces una persona que haya sido dañada en su propia vida, la manera de que la persona cambie su vida, es que esa misma persona, es decir, abra su corazón a Dios, se disponga para poder ser curado por Dios. No olvidemos que como piensa uno, vive. Y entonces, si seguimos siempre en nuestra cabeza, lo mismo, lo mismo, lo mismo, caemos en lo mismo. ¿Qué debe de hacer la persona? Luchar para no caer en lo mismo. Tiene que luchar cada día, con mucho sacrificio. Por eso dice, si tu hermano te ofende, hasta siete veces al día, y siete veces viene a pedirte perdón, perdónalo. Y vas a decir, no, pues eso no va a cambiar. ¿Se te hace imposible? ¿Se te hace imposible que una persona que ha quedado marcada por el pecado, y es su debilidad, quedó marcada por un pecado, y es su debilidad toda la vida, lo mismo, lo mismo, quiere salir de eso, pero, ¿podrá la persona? Si la persona te ofende durante el día, siete veces, y siete veces te pide perdón, perdónale, pero le voy a perdonar siempre, siempre, tú perdónale siempre. ¿Por qué? Porque la persona, mientras a la persona se le perdone, la persona misma siente una reacción distinta en su propia vida, para poder luchar en el cambio de vida. Si a la persona se le rechaza y se le ataca por lo que se equivocó, menos se levanta, más se va a hundir. ¿Por qué? Porque se le ataca, porque se ofendió, se le recrimina, se le restrega en la cara, sus errores, sus defectos, menos va a salir. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Miren, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirán a ese árbol, arrójate de ahí, arráncate de ahí y arrójate al mar. Y les obedecería, tirar a los seres. Eso no es posible. Por eso Cristo dice, el árbol no te va a reaccionar, las personas sí. El árbol no te puede obedecer, las personas sí. En las personas es distinto. Si se te hace imposible en los árboles, en las personas no. Las personas reaccionan, las personas tenemos sensibilidad y entonces en ellos está el cambiar de vida. Si se nos hace difícil lo que Cristo quiere, en un árbol no. Pero si te hace imposible, se me hace imposible. Pues, ¿qué crees? Las personas no. En las personas sí pueden cambiar. Porque las personas no eran así. Porque no nacimos así. Está claro. No nos formamos con esa debilidad, sino que la debilidad vino después. Si la persona entonces, en su inconsciente, se le pide perdón, la persona va a reaccionar. Tanto se le perdona que va a reaccionar y va a cambiar de mentalidad. Muchas gentes como se comportan dirán, pero es que no entiende, se llama inconsciente, actúan inconscientemente en su vida. ¿Por qué actúan inconscientemente? Porque desde pequeños los marcaron. por eso desde el vientre materno hasta los 13 años la persona queda marcada. ¿Sí? Queda marcada la misma persona. Entonces, se dice que desde los 0 a los 13 años los padres de familia marcan la personalidad de la criatura. De la infancia, en la infancia van a marcar la personalidad de la criatura. Por eso entonces los problemas, los traumas, todas las situaciones, la violencia, todo lo que la persona haya pasado en su propia vida, ahí marcaron su personalidad toda la vida. Por eso el daño que se les haga, ellos van a quedar marcados. Se les hace daño, son violentos, se les golpea, ellos van a hacer lo mismo. Todo lo que ellos vivan van a hacer desde mañana lo mismo. pero que no pueden comprender actúan inconscientemente porque aquello quedó marcado en el inconsciente y como queda marcado en el inconsciente conscientemente ellos se sienten mal. Por eso decía Pablo hago lo que no quiero más sin embargo no hago lo que quiero. Hago lo que no quiero, esto no lo quiero hacer pero lo hago, es el inconsciente que le hace a uno actuar así. Más sin embargo no hago lo que yo quiero. En la vida por eso tenemos que comprender a las personas. Recuerden la posición que debe tener uno entre más ataques a una persona que se equivoca menos va a cambiar de vida. Entre más le comprendas y le perdones y le ayudes y le apoyas va a llegar un momento en que caerá la cuenta va a decir es cierto y va a luchar porque tiene el apoyo. Y desgraciadamente las personas hacemos lo contrario recriminar a una persona cuando se equivoca y le recriminamos una y otra vez sus errores y yo una y otra vez y le acusamos de eso no va a cambiar porque entonces estamos alimentando su propio inconsciente todavía más y el inconsciente lo que quiere es que escuchar de nosotros perdóname perdóname y perdóname. Por eso los discípulos es que señores es muy difícil todo esto tengan fe aunque sea pequeñito pequeñito no se desesperen tengan paciencia y tengan fe y tienen que tomar esa actitud y verán cómo resuelve llega el momento que la persona cambia porque el inconsciente hay que él tiene que reaccionar en el pedir perdón para poder perdonarse así de que cómo poder entender a una persona que desde pequeño tuvo graves problemas a los 13 años todo quedó marcado crece y sigue en los problemas ¿qué va a pasar? va a seguir actuando y no lo entendemos y lo acusamos de esto y lo acusamos de aquello pero no entendemos un pasado que le marcó en su propia personalidad por eso el cuidado de los padres de familia cómo educar a los hijos es importante porque de los seres de los dos a los lo que los primeros 13 años de vida así como lo traten así va a quedar marcado golpes insultos humillaciones baja autoestima traumas complejos todo eso que se le haga lo bueno también le marcará lo malo también le marcará por eso cómo comprender a una persona que se equivoca cada rato queda marcado inconsciente y actúa llega el momento que se equivoca y se arrepiente pero cómo se arrepiente porque no lo hace conscientemente el inconsciente lo mueve a actuar así el inconsciente lo mueve a ser agresivo a ser violento a robar a asaltar a golpear a insultar el inconsciente lo mueve a actuar así no es el consciente y cuando lo hace las cosas conscientemente se arrepiente pide perdón y demás sabe que se equivocó pero es el inconsciente el consciente el que está se preocupa pero el inconsciente lo hizo actuar de esa manera inconscientemente así es la vida por eso Cristo lo que dice ustedes no doblen las manos ustedes sigan firmes en apoyar y perdonar y perdonar y tarde que temprano vendrá el cambio siempre la persona ser positivos es negativa la persona seamos positivos y la persona va entendiendo va a comprender llega el momento que caerá en la cuenta de que ya se fastidió lo mismo y tiene que salir de eso tiene que ceder y va a ceder porque el árbol no entiende y las personas si entendemos pónganse de pie confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres responderemos juntos diciendo misericordia Señor misericordia por los misioneros que el Señor haga que el trabajo de ellos de fruto abundante roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por el mundo que Dios haga desaparecer el odio en él roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por los ancianos y los perseguidos que el Señor los proteja y socorra roguemos al Señor misericordia Señor misericordia por nuestros difuntos que Dios se digne concederles la gloria eterna roguemos al Señor misericordia Señor misericordia para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las importantes roguemos al Señor misericordia Señor misericordia Señor fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda que te hemos pedido por Jesucristo que ofrecemos oh Señor este pan y este vino recibelo son nuestro don recibelo de nuestras manos Señor este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre que te ofrecemos oh Señor que este rato y este vino recibelo por nuestro amor recibelo de nuestras manos oh Señor es trigo de nuestros campos rácimo de nuestras viñas que ofrecemos oh Señor que este rato y este vino recibelo son nuestro don recibelo de nuestras manos oren hermanos para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso recibe recibe Señor nuestras humildes oraciones y ofrendas y conceda cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu hijo Jesucristo y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros llenos de unidos a todos los ángeles cantamos tu gloriosa tu gloria gozosos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes digamos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí está Cristo el justo pues quien conoce nuestros corazones en lo más profundo Él nos comprende y nos entiende quiere que lo comamos para que tengamos los mismos sentimientos que tiene Él y podamos ser justos con los demás adorémosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga nos protege nos libre del enemigo al igual que nuestras familias dígamosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor ciega el enemigo humano del mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Salvador adorémosle cantando juntos perdón oh Dios mío perdón e indulgencia perdón y clemencia perdón y piedad perdón y piedad hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de tus hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Agapito, Tadeo, José, Solano, Landín Livorio, Mesa, Pérez J. Carmen, Martínez, Fonseca María Isabel, Martínez Porfirio, Padierna, Tapia Gonzalo, García, Pelayo Señor Jesús, Reyes, Nájara Ana, María Romero Mojarás Víctor Echeveste Gómez Sanelena Reyes Romero María Argelia Arenas Celso Romero José Mojarás Nicolás Sanájar Gabino Reyes Emeterio Echeveste María Luz Gómez María Teresa Ramírez María Teresa Calvillo María Guadalupe Ramírez Sergio Fuentes Sergio Mesa Rogelio Fernando López Báez Francisco Arenas Ábalos Por todos los sacerdotes difuntos Por todas las benditas ánimas del santo purgatorio Por los que han muerto de una manera trágica y violenta Teresa Márquez José Guadalupe Díaz Por los padres Rafael Ramírez y Ricardo Cervantes Genaro Velázquez Blanca Andrea Tapia José Guadalupe Díaz José Guadalupe Márez Rea Esteban Soto Cortés Carlos Alberto Rodríguez Tapia Y por todas las intenciones que están inscritas celebrando las misas gregorianas por todos nuestros fieles difuntos A todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Por la familia Márquez Muñoz Muñoz Márquez Murillo Palomares Manrique Esprado Barraza Yulciur Hernández Alonso Teresa García y familia Carolina Mori y familia Familia Díaz Márquez Hernández Gallardo Matrimonio de Jesús Ángel y Sonia Norelli Por un servidor Por la salud de Verónica Márquez Muñoz Gina Muñoz Leti Faba René Castillo Gabriela Ramírez Uldiales Por todas las personas que se encominan a nuestras oraciones por sus necesidades espirituales y materiales De Víctor Miguel García Vigil Ebenacer Méndez Por la seminaria Isa Leonardo Hernández Sánchez María Jesús Sánchez Marta Mena García María Morales Lugo Familia Soto Morales Ceballos Morales Por la salud de Iset Monserrat Ramos María Rubí Soto Morales Verónica del Carmen Morales Soto Candelario Morales Morales Ramírez Familia Muñoz Aguiñaga Un año más de vida de Conchita Ávila Juárez Por la pronta Perenice Caudillo Reyes María Reyes Romero Todas las intenciones Juntamente con sus hermanos Que están a través de internet Participando con nosotros De la Santa Misa Por sus deseos Intenciones De sus corazones Todos los ponemos En las manos De María Santísima Para que ella los presente A su Hijo A Jesús Y Él Presentándonos A nuestro Padre Dios Se haga su voluntad Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos Juntos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios Y salvadores De siempre Con todos ustedes Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Jesús El Hijo único De Dios Y de María Santísima Es el Señor Vivo y resucitado Él es el Cordero De Dios El único Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los que han sido Invitados A participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Si vienes conmigo Y alientas Mi fe Si estás a mi lado Si vienes conmigo A quien temeré A nada Tengo miedo A nadie De temer Señor Si me protege Tu amor Y tu poder Me llevas De la mano Me ofreces Todo bien Señor Señor Tú me levantas Si vuelvo A caer Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré En cosas Que se mueren Yo puse El corazón Fue tierra Mi tesoro Fue vana Mi ilusión En cosas Que se mueren Me voy Muriendo yo Tú solo Vives siempre Tú solo Mi Señor Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré Que largo Que largo Mi camino Que hondo Mi dolor Ni un árbol Me da sombra Ni escucho Una canción Será que a nadie Puedo Mirar Ni sonreír Señor Tú solo Quedas Tú solo Junto a mí Si vienes Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré Si vienes Conmigo Y alientas Mi fe Si estás A mi lado A quien temeré Mere Mere Si siente Aงprit La larga Siุ a llanto Grandeza Paghy Di Conmigo Ni Puke Tu Mi 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 nos sentamos cómodamente pongamos nuestras manos sobre nuestras piernas y cerremos nuestros ojos pidamosle a Jesús que se quede con nosotros lo necesitamos le hablaremos con el corazón no con la boca cierren sus ojos quédate conmigo Señor porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar tú bien sabes que tan fácilmente te abandono quédate conmigo Señor porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente quédate conmigo Señor porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor quédate conmigo Señor porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad quédate conmigo Señor para mostrarme tu voluntad quédate conmigo Señor para que yo pueda escuchar tu voz y seguirme quédate conmigo Señor porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes quédate conmigo Señor para que yo solo sea fiel a ti quédate conmigo Señor para que mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor quédate conmigo Señor porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa quédate conmigo Señor porque la muerte el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino quédate conmigo Señor porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad a las tentaciones al desierto a la cruz y a los sufrimientos quédate conmigo Señor acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón quédate conmigo Señor porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión gracia y amor quédate conmigo Señor para buscar tu amor tu gracia tu voluntad tu corazón tu espíritu y no pedí tu recompensa que no sea la marte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial continuaré amándote eterna y profundamente amén vayamos abrindo nuestros ojos poco a poco oremos por la fuerza de ese sacramento Señor fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación que cargando su cruz detrás de tu hijo puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre de cristianos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decina sobre ustedes familia y les acompañe siempre pidamos a nuestra Madre Santísima que nos bendiga nos proteja que nos libre del enemigo al igual que a nuestras familias digamos juntos bajo tu amparo nos acogemos oh Santa Madre de Dios no desprecie las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén dulce Madre no te alejes tu visa de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo el Espíritu Santo Amén oh Corazón Inmaculado de María Jesús, José y María que haga la voluntad de mi Padre Dios en este día en la Liga del Señor podemos irnos en paz que tenga todos muy buenos días Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven si por el mundo los hombres sin conocer se van no niegues nunca tu mano al que contigo está ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven Gracias. 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 Gracias.